Sí, viste, yo a partir de ahora soy argentino, me gusta el mate, la milanesa, vos qué haces, deja de romper las bolas pelotudo la contra tu hermana, Guante River la contra tu prima. ¿Cómo no voy a amar yo a ese país? ¿Cómo no voy a amar yo a ese país? Si es que tienen a los mejores futbolistas de la historia, crearon la milanesa y encima hicieron el marginal. O sea, es que hay un montón de cosas que podría recalcar de Argentina. Ojalá pronto pueda ir para allá a besaros las kugelas todas a todo el mundo. Qué bonito es que te menciones para decir cosas buenas, ¿eh? No todos los creadores de contenido, pues. A la bestia del póker. Que se paren, que se paren. A la bestia de los streams. Ah, también esa no, esa también va para mí, ¿no? O sea, digo que blusito, ese props también es para mí, ¿no? Ah, vale. Muchas gracias, blusito, hermano. Cinco discos de la historia del rap que cambiaron. Me gustan los vídeos de blusito en Instagram, me los fumo todos. A la bestia de todos los jefes. Tengo que presentar a la bestia del hardcore. Fuerte ese ruido para... ¡Papó! ¡Mano arriba del vueltar! ¡Mano arriba del vueltar! Hermano, ¿por qué entra el escenario como yo cuando me levanto por la mañana y voy a por el café? ¡Papó! ¡Se la vela! ¡Se la vela! ¡Se la vela! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! ¡Se la vela! ¡No, bro, yo soy un all-star! ¡No necesito nadie que me diga cuando mierda entrar! ¡No necesito una presentación! ¡Ustedes necesitan una representación! ¡Y ese estoy yo! ¡La cara del hip-hop! ¡El campeón argentino! ¡La puta que los parió! ¡No lo entienden! ¡Yo soy genial! No hago arte marcial, hago arte marcial, arte marciano. ¡Un pilar del hip-hop como de toque, como arcano, como SNO! ¡Lo represento, mi hermano! ¡Responsable del hip-hop en castellano! ¡Acá están! ¡A dónde llegamos! ¡Un castillo del arte humano! ¡En serio lo reviento como gramos! ¡Mírenme a la cara y digan que no los representamos! La bestia del rap, ahora auspiciado por Poker Star, cotizado en divisa internacional. ¡Sí, que se siente sensacional! ¡Digan, Papo, que no da paliza! ¡Que me deposite en mi extranjera divisa! ¡Yo compito y realizo mi divisa! ¡Si viajo en una nube, quito pizza! Hay mucha diferencia entre esta presentación de Papo y otras. Le he visto como muy enérgico. Supongo que fue muy focus a la fecha porque sabía que se jugaba cositas. Sabía que se jugaba cositas. Y después de ver estas presentaciones, nos vamos a fumar la de Papo Zaina. ¡Sabe Cristo! ¡Sabe GIOVA! A mí no hay quien me dé la intro. Yo la intro, en fin. Yo soy un profesional. Yo entro cuando me da la gana. Y te pongo el vídeo cuando me da la gana. Y te pongo la intro aquí, así a lo mejor en pantalla así cercana para que tú digas... ¡Tío, este señor se está poniendo mayor! Y voy a emplear todo el tiempo que haga falta para decirte 3, 2, 1, tiempo. ¡Vamos! ¡Segundos! ¡Quiero que agiten todas las rimas! ¡Todos los rounds! ¡Toda la batalla! ¡Toda la atender a vos! ¡Segundos! ¡Están listos! ¡Segundos! ¡Están listos! ¡Quiero ver la mano arriba del website! Hermano, yo no puedo nunca obviar el hecho de que me impacte visualmente ver a dos competidores de freestyle tan distintos a nivel físico. O sea, siempre que veo un tío gigante, ya un chaval pequeñito, pienso en... ¿Cómo sería ver un Rottweiler contra un chihuahua? ¿Sabes? A nivel físico, bro. ¿Cómo que te impacta? Es decir, son los dos... O sea, representan lo mismo. O sea, se miden con las mismas condiciones y son totalmente diferentes a nivel de magnitud, ¿no? Vos sos uno de los que estás, no necesitas que digan cuánto mierda entrar. Ni yo ni al puertas. ¡Vamos! ¡Es que mira eso, bro! ¿Cuándo le dice eso? ¡Las rimas! ¡Todos los rounds! ¡No te pongas de coche! ¡Toda la batalla! ¡Zone está listo! ¡Ya te voy a atender a vos! ¡Se lo dice a Larry! ¡Gracias el pique! ¡Quiero ver la mano arriba del West Side! Llega caliente el papo, ¿eh? ¡Arranca, se ve bien, gente! ¿Se escucha bien, gente? ¿Se escucha clean? DJ Zone está en la casa, cuando quieras, Zone. ¡Dame la mierda! ¡Manos arriba todo el West Side! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Se lo damos el tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Entra el Saina, amigo. ¿Qué decirte a vos si nunca tuviste nada, amigo? Para rapear en mi sentido. Aunque tengas muchos cheques rapeando, nunca fuiste efectivo. ¡Bien! Gordo puto, ¿quién diría que tengo mucho rap para matarte en la rima? Hoy lo voy a aniquilar con cada una de mis rimas, ni ellos van a ser tu salvavidas. ¡Bien! 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 Esto sería una estrategia que yo emplearía porque yo siempre he sido más comedio en ese sentido. También es verdad que no compito, es de que tú no tenías ni un pelo en los huevos, pero bueno, lo veo viable siempre y cuando no lleguen al contacto físico ni a hablar mierda de más. ¡Bien! Se va a hacer frío esto. Llegó el nuevo campeón. ¡Dicenlo, vamos a hacer! ¡Bien! ¡No para, no para desde! Cerrarlos, gente, pa que no necesito que me digan cuándo entrar, el excelente contra el excedente, man. Los ojos del tridente es evidente, ran que lo dejé corriendo su destino como Forrest Man. Tiro la bola tan lejos como Foreman. Y yo lo intimo, soy amigo del hip hop íntimo, man. Que este niño suelta lo típico, mi dialecto tiene efectos bíblicos contra Este cínico No quiero hablarles de lo íntimo Me alejo del pendejo Soy reflejo desde el hip hop Y este cínico Quiere sonar como típico Pero me alejo Mientras que mi destino edifico Yo me alejo Y no me quejo Y soy una tormenta de fachas Frente al espejo Como el Alejo Como el Easy A ¿Qué pasa? ¿Te vi de pis o de pis? Si centraste en la crisis, ran Papo MC Viene con cariño Hasta morón Hago servicio a domicilio No pretendo que me tiren un guiño Atiendo al Nacho Guacho O atiendo a este niño No me representa El discope es rapear No es usar herramientas No me representa Soy el único que estuvo en contra Del presidente y presidenta Estoy viendo a Papo Muy, muy efusivo Muy aguerrido, ¿sabes? Muy aguerrido Papo no es que centre su rapeo en el golpe Nunca lo ha hecho Pero construye que da miedo el cabrón Como ha terminado la frase esa de Mi rap tiene O mi discurso tiene efectos bíblicos Contraste cínico No sé O sea, ves como bailando Y creo que hay que valorar eso también Son proyecciones totalmente distintas Muy bien, muy bien los dos de momento Creo que Zaina Bastante rentable en cuanto a punto Y Papo también bastante rentable En cuanto a discurso quizá Y en cuanto a construcción sobre todo Y pues está en escena, obvio Papo, estás listo Pasa que si te pones herramientas Vos pensás en Martillo Aykaren, Aykaren Aykaren, DJ Ozone está en la casa Herramientas, herramientas Sí, herramientas Vos le pones herramientas Y piensas en Martillo Buen tornillo Buen destornizador Y se lo que yo en mi labor Suelto el hardcore más pillo Ya me hizo un castillo Ese es el dicho Pongo el pecho Está lejos el Zaina de Papo Como del dicho al hecho En este nicho corté los trechos Y en este momento represento Y pongo el pecho Que me hagan un monumento por mis hechos Yo soy la bestia de hecho a hecho Lo mando hacia la farmacia A dar las gracias Hacia la Japón Tengo larga distancia Soy la Papo La bestia del rap Y yo le informo que con mi paso Y con la moral Soy el que engraso al rap Hoy vine de moños Pero no visto formal Mi condición en el rap Lo pongo en la posición De que paso la tarjeta Porque esa es mi condición Yo soy el trap Soy el trap Soy el rap No entreno Pero pa tengo mi tarjeta black De Jeta te hago black Yo no tengo una deuda Pero no lo pago más Con este grupo No tengo una deuda Lo hice que se toquen Con mi rap corte Ni con Leumas Aplico Leumas Yo lo aplico desde Legua Lo dejo sin salud Hasta pidiendo una tregua Soy una potencia Desde mi inicio Que los mando Al servicio de emergencia ¡Tiempo! Muy sólido Muy sólido Papo Muy sólido Muy focus Es como que es mucho más anárquico A la hora de construir Y a la vez mucho más artístico Zaina es muy rentable en puntos Pero es como que es más esquematizado Creo que cuando escuchamos a uno y a otro Sabemos o determinamos más o menos Cómo va a emplear el estímulo Y al otro no tanto Pasa con Papo eso Que no sabes por dónde te va a salir Que es más Más, no sé, tío Como más Sorprendente, ¿no? Impredecible era la palabra Hermano, yo cambio el mundo Como un microbio Lo hago en un segundo Y qué viaje Se comió al pedo Si después de esta fecha Nunca va a estar más primero Yo soy un ser humano Pero por la mente que tengo Piensan que soy bubarciano Nací para ser líder Para ser noble Nací para ser niño O ni para ser hombre Yo soy el motor Contaminas el ambiente Al igual que la combustión Yo represento lo que no han hablado Y vos volviste el freestyle Un sector privado Aunque memorice La improvisación nega Es lo que la gente entrena Yo me siento como Brad Pitt En el club de la primera Porque respeto las reglas Sea donde sea Yo no me enojo Se siente Qué linda cara Sonriente Está enojado Intermitente Entienden? Soy la peli de Intensamente Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Aplausos Segundo, aplausos No se toquen No toquen Díganse las cosas en batalla Por favor Cuatro compases para cada uno ¿Qué irías? Está concentrado Está que No lo toquen a Saina No lo toquen a Saina 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 Sainito Que arranca el segundo round Es Papo Van Gregor De esta batalla Para de hablar bullshit El cabrón ¿Dónde está la gente del website? No veo las manos con el aire Estuvo como Respecto Perdón Respecto al round De Saina Le vi más inconexo que Papo Y se le fueron más palabras que a Papo Yo he detectado dos o tres Aunque una de ellas la menciona malamente Así como de camino a la otra Papo tampoco ha sido muy ortodoxo A la hora de mencionar las palabras Pero en cuanto a rapeo y construcción La verdad que ha sido más gozoso ¿Qué quieres que te diga? Me ha gustado mucho más Papo en este round Tres Dos Uno Que poco Hablar Es hablar poco Para lo que fuiste Demasiado rap La posta Yo suena un hipster Eras una buena persona Pero viste Sos un zombie Me da asco En que te convertiste Pero hermano Yo le rompo la trompa O la trompi Él es Rick de Walking Dead Y yo soy de Ricky Morty El apocalipsis se siente Porque él tan solamente Va a lavar sus mentes Y se siente Hermano Confundo Tardo temprano Soy el mejor Como rip Yo cambio el mundo En la competición Ballesta de Rariel Y también la espada de Millón Una más Mi espada es para un millón Mi apocalipsis Llegó Pero no tiene rap Y se respeta Le gano en el apocalipsis Esto es Guerra Mundial Z Cambio Bien Motherfucker en el condado Yo soy el peso pesado Me expreso contra un tarado Resident Evil Soy el residente malvado Me han escuchado Yo me despedí Mientras Aina toca el pito Pero no es un referí Yo compito Mientras que me expreso Soy como Génesis Apocalipsis Soy el Génesis Diga President Evil Digan todo el mundo Que papo Yo las escribo Pero no las escribo De zombie Rick and Morty No papi Andás en un cartín Escuchando a Ricky Martin En pompis Stompis Que lo paren Porque cuando papo rima Mueven los lugares Apocalipsis en la tarima Lo veo al Zaina Caminando En modo muerto En vida La de Ricky Martin Me ha matado Vale también Génesis No es lo mismo Génesis Que el Génesis Que es el Cómo sería este tipo de bebida Es como una especie de coñac Está malísimo amigo Sé que lo beben todos los raperos Y queda muy guapo En tu Instagram Pero está malo de cojones No te flipes Y la botella vale cara Así que no te flipes tanto Bébete Es una cervecita Con tu colega y cállate En cuanto a lo de Zaina Es decir Zaina Yo soy de esas personas Que vio tres temporadas De Walking Dead Me sentí engañado Como seguramente Toda la audiencia De esa serie Infame y lamentable Vuelta del segundo round Temáticas Cuatro compases Para cada uno O entonces ya está Es más ¿Cuándo estás listo? Que zone cuando quieras ¿Y dónde está el Wesson? De lado a lado Menudo ritmito de zone Y le damos el Tres Dos Uno Seca mal guacho Está nervioso Menso y un letal La gente conoce Mi virtud en el rap Mi forma traviesa Que compone en el track Mi virtud en el rap Es mi IQ mental Digno papu Te hace pop Yo un documental Bailando pop Sobre cada instrumental Yo soy tan letal Yo soy tan letal Para el rap Como Crisace El cotruco Porque educo Con mi fuerza mental ¡Bien! Motherfuckers Increíble Como René Labán Más lentos Es imposible Para el hip hop Me volví imprescindible Mi fuerza mental Siquieros Me hace invisible Pero llego Porque están sensibles Como Acro Mister Dribble Increíble Los dicen sensibles Que mediocre Como hablarle de fuerza mental Al más letal Jugando poké Que temática de mierda La verdad yo me incomodo Pero tarde o temprano El topo se va a quedar solo Fuerza mental Le queda perfecto A este bobo Parece X-Men Desde la silla Le hacen todo ¡No! Hermano Vos no sos tan bueno ¿Querés que tire el rap? Me suena muy certero Fuerza mental Nunca estuvo este rapero Ya van más de tres años Y nunca quedó primero ¡Uno! Y yo sí Vos no sos tan bueno Fuerza mental Primero vos Después trueno Siempre es un pendejo El que lo pasa por los huevos ¡Una más! Tremendos hayan aquí Hermano Le rojo el coxis No hay fuerza mental Le doy mi dosis No hay fuerza mental Estás dentro de psicosis ¡Tiempo! Un chico de libre amigo Que salga fuerza mental Rima de nuevo Fuerza mental Y trueno No para Papo No para Papo Creo que aquí Zaina ha estado muy listo En la interpretación De la temática Le ha chacado directamente Que estaba hablando De fuerza mental Si siempre al final El más joven de todos El que te peina Ha leído muy bien Ese momento Y creo que Los 40 segundos De interpretación de Papo Le han dado cancha Para saber por dónde Por dónde Construir su discurso Y lo ha hecho muy bien Este round es de Zaina Estoy viendo a Papo Y tengo una duda amigo Aunque me decanto más Por uno de los dos pensamientos No sé si está tenso de verdad O si es una estrategia Para sacar de sus casillas Al rival Y desvirtuarlo No sé si es un genio No sé si es un genio En ese caso O si es una persona Que Bueno digamos Una persona bastante emocional Emocional Tengo esa duda Me inclino más Por pensar que lo tiene Que lo tiene Totalmente planeado El Voy a Voy a hablar mierda Voy a sacarlo De sus casillas Le voy a hacer Una batalla incómoda Creo que Quiero creer que es eso Quiero creer que es eso Por cierto Amigos Pensad una cosa Para todos los que Para el que me ha dicho El Papo llorando Cuando no rapea Es insoportable Bueno pues es insoportable amigo Lo que puedes hacer es Te pones un documental De osos pandas Comiendo bambú Y eso a lo mejor Pues te hace sentir Más tranquilo Tú te pones ahí Un par de osos pandas Ahí debajo Un cañizal Te los pones ahí Comiendo bambú Y te peinas A Papo no se le dice Insoportable Ni aunque esté insoportable ¿Me entiendes? Porque este es mi canal Y aquí se ama a Papo Y si no amas a Papo Pues hermano Algo malo tienes que tener en la vida ¿Entiendes? Se puede decir que está hablando mierda Que está haciendo Una batalla incómoda Que está enojando al rival Que está todo el rato Haciendo su teatrillo Sí, eso lo vemos todos Pero vamos Ahí a decir Es insoportable Soportable Pues los pandas con los bambús Son bastante relajantes Y el ruido blanco también Son esos tabes de beat Amo la FMS Manos arriba del huesar Si quieren que se pique Que lo creen Que lo guay You know what Ay, Karen Contrato Tres, dos, dos Ay, gordito Te noto muy nervioso Pero bueno Me parece que soy tu enemigo Te ponen tu historia Y lo digo La canción no te representa Porque no tenés ningún amigo No se controla Rap de verdad Para esta boba Papo Te cojino Me rompas las bolas Una serpiente en mi bota Una chota en tu cola No Una chota en tu cola Que le pasa a esta trola Yo improviso y rompo siempre la rocola Cuando improvisa papo Es la viesta de al hardcore Corre como el viento Que te mato Tiro al blanco Mi flow se destaca Aunque estés blanco Con el físico de una vaca Soy el lírico En los rítmicos El madafaka Y hoy compito contra Kaina El señor cara de papa Ay, se empezó a trabar Es partes Es lo que hago con mi arte No es tiro al blanco, amigo Sino que cuando no está motivado Al blanco le pega un tiro No se comparte Contra vos Tengo mucha arte Soy el señor cara de papa Si reparte Porque vine a dividir mi alma En varias partes En varias partes Pero se trae su equipaje Yo soy la mejor fuerza De todo el linaje Se prende fuego Corro coraje ¿Dónde salió el Zaina? De una venta de garaje Yo madafaka respeto Soy un raper completo Por supuesto Tengo textos Te la saco de contexto Que te ofrezco No es teatro Pero Zaina ¿Quién es Soneto? ¿Quién es Soneto? ¿Quién es Soneto? Sería quienes son estos Pero no tenés respeto ¿Ves los raperos? Tarados Soy la eminencia Te compro con 50 centavos No lo sabe Es lo que me sale bien No lo sabe ¿Ves a estos dos? No es muy bueno Vestite de negro Como ellos compañeros No lo sabe No lo sabe No lo sabe No lo sabe bro No lo sabe Y como Hostia No lo sabe Eso es A nivel de discurso Eso es una olla a presión La liaste Zaina No lo sabe bro No sabe quién son Doctor Dre Y Snoop Dogg No lo sabe Ha citado a Eminem Y a 50 Pero no ha citado a uno La puta madre Que no estamos hablando De El Sai O sea No estamos hablando De AG No estamos hablando De yo que sé Incluso de Nas Estamos hablando De Doctor Dre Y La madre que me Me pregunté Los raperos ¿Qué podía pasar? Esta es la liga Que ustedes Quieren profesionalizar Bien guapo Estos son los raperos Del rap Le pregunté ¿Quiénes son? Y no me supo contestar Pero pronto Me lo monto Hasta todos los toques Yo me lo monto Por supuesto Me por los grandes Como es Nosotros los cobré Y me sufico Doctor Dre ¿No lo ves? Bien Eso es Si tú estás haciendo Una temática Guay Y todo el rollo Eso Joder Es que A ver Una cosa es que te digan Sobre una película De Christopher Nolan Pero es que estás En una batalla De freestyle De rap improvisado Te ponen A dos tíos Que es que Como te digo O sea Es puro Mainstream Estamos hablando De Doctor Dre Y en Nude 2 Que no son Yo que sé Que no son Slumvilas Y no lo sabes Hostia puta Eso es un hoyo enorme Eso es un butrón Del tamaño De un trailer Y esta ronda Se la lleva Papo Solo por eso Para mí Para mí Por la lectura De eso Y porque Zaina Falla ahí Porque la interpretación De la primera temática Que curiosamente Estoy story La película que más he visto En mi vida La uno Y la cuadra La hace brillante La hace bien Pero le pones dos raperos Y no te sabe decir el nombre Eso es durísimo Eso es durísimo Amigo No te quitas ese San Benito Rápido La jugó tremenda Papo aquí Se la jugó Se la jugó Porque si llega a citarlo Lo deja seco Pero no lo citó Amigo Tomamos agua Vas y vos Con el minuto libre Esto es un batallón Historia In the making Un shout out Para mi tío Snoop No me creo Que Zaina no sepa Quien son los Dr. Dre Y Snoop Dogg No me lo creo Quiero creer Que se ha Confundido O que Ha obviado eso Dale Dale DJ Zona Está en la fucking casa En cuanto suene En 3 2 1 Son mis feelings Lo como como Ni guiris Y los conecto Sueno con mi feeling En el meeting Con aspecto Estos rappers Sin técnicos Yo los comprometo Rimo desde el que El mainstream argentino Era Billy Y el arquitecto Y nene S.N.O Claro No la entienden ellos Pero la entendés vos Así de deportista sos Así de rapper yo soy Pinté las persianas Grafitei Vos estoy Contá que onda Traga poronga Vos que ganaste Perdiste en que ronda Este rapero Es tan poco rapero Onda Que no sabe Que un tag se tapa Con una bomba No te escondas Estoy en esa Le va a buscar Todo el rato Esas movidas Ya tiene discurso Para el resto de la batalla Y una bomba Se tapa Con qué Una pieza Vos sabés Yo no entreno En la pieza Pero mi rap Hizo que me respete El piezas Vete hoy en esa No voy a la brecha En busca de refresh Princesa Vos que querés Comete toda esa Acá está su campeón Acá está mi destreza Improviso real Camino de tu huesa Porque soy un titán Te hablé de bombas Qué diván Hoy tiro bombas Irán contra musulmán Tienes razón amigo Tienes razón amigo Por tu rap Tu rap Hizo que te respetase Eso sí Qué quieres que te diga También esa barba Ponderante Y ese físico Gigante que tienes ¿Eh? ¿Qué te voy a decir? Pues muchas gracias Por esa mención No entendí la del piezas Who is Mmm Muy buen round de papo Muy buen round Muy artístico Muy efusivo con el público Me ha gustado A ver qué hace Stain aquí Para contrarrestar esto No pega la mano En 3, 2, 1 No clavo ni una No da fortuna Quiere ganarlo Ve la tribuna Pero este rapper No es muy bueno Le falta esta licenciatura Él es irak Como ama Me dijo en la altura Lo entienden Está bombardeando Toda una cultura Pero vos no mejor Porque vos no tenés Nada para de tanto Todo lo que dice la gente Te juro que lo escuchá En alto Te gusta como rapeas Teneo Te gusta su encanto Porque recién Cuando estaba cantando Vos no estabas en el banco Eso no puedo mirar Mada para acá Yo lo digo Porque no tenés ni rap Si después de esto Vos lo querés votar No estarías votando Al que te respeta más No tiene nada de papel Que lo escuchó el piezas Eso me dijo recién Le gusta mucho el piezas A este men Entonces hoy te parto En varias partes Solo en honor a él ¿Qué está pasando? Al bordo lo hago Mierda Que se sienta Se va a quedar sin vos Cada vez que se pone nervioso Lo recuerda Porque se queda sin vos Cuando está contra las cuerdas ¡Una última! Y es lo que yo hago Que yo soy rapero Porque yo te bardeo Siempre en la cara Yo siempre te tiro Rimas improvisadas Las tuyas son una mierda Y con skill Son camufladas Muy bien Yo a ese país ¿Cómo no voy a amar yo a ese país? Si es que tienen A los mejores futbolistas De la historia Crearon la milanesa Y encima hicieron el marginal O sea Es que hay un montón de cosas Que podría recalcar De Argentina Ojalá pronto pueda ir para allá A besaros las cúquelas Todas todo el mundo ¡Qué bonito es que te mencionen Para decir cosas buenas! No todos los creadores de contenido Perdón, perdón, perdón Perdón Me vine arriba Perdón, perdón Perdón Esto no se terminó Cuarto round La vuelta del minuto a sangre Lo siento, lo siento Saina versus Papo Lo estamos viviendo en el Westside FM es Argentina Para todo el planeta Ahora sí Soné Preparate un minuto No, no, soy de Diosito Siempre, Camila Diosito a muerte Manos arriba Que se los damos en tres Dos, uno Qué lindo Qué lindo es arruinar A este cretino Que es solo Papo Pero playa ser asesino Qué onda Papo Cómo andás Todo bien amigo Te saludo ahora Porque estuviste todo el día En el camarino Y no lo podías saludar camarada Primero con Larrix En la segunda jornada En Mar del Plata Stuart no pasa nada Es el que sabe Con quién le toca En cada jornada Pero acá no lo decimos hermano Pero bueno Es un bobo Rapeando así Te vas a quedar solo Urban Por cuidarlo a él Nos están perdiendo a todos Por darte de más Por darte de más Este compañero Por cuidarte mucho Rapero Por cuidarte mucho Están generando menos Y yo te genero entradas Te genero mi pasión En todas mis parrafadas Te genero lo que siento Palabrada Gracias a mí Se cortan muchas entradas Y gracias a mí La gente hace improvisadas Y mucho gracias a él En este panorama Pero que digas O rapero Cuando recién no estabas No entiendo Gordo pelotudo Cómo da la cara Muy, muy, muy Flojo este minuto De Zainas Para mí ¿Por qué? Porque si bien Finaliza bien Casi todas las frases Creo que se desubica Varias veces Durante la construcción Creo que aquí mete Mucho más relleno Que en cualquier otra ronda Que he visto en esta batalla Es como que la construcción La hace poco coherente Y luego por otro lado Me da la sensación De que no ha casado Tampoco La orientación De la temática O sea Que plantea Con el público He visto poco feedback Ahí cuando venía De momento Muy, muy Prime Estaba como muy arriba Sí, o sea Me ha dado la sensación Como que tenía planteado Un poquito Lo que quería decir O saber Por dónde atacar Pero creo que la construcción Le ha llevado a que eso No termine de ser sólido ¿Sabes? Cuando recién no estabas No entiendo Gordo Pelotudo Como va a la cara Responda No más Minuto libre Vuelta En cuarto round Este vino es complicado Camila Es un 4x4 Normal Lo que pasa Que tiene tres cajas En medio de la final Del patrón O sea Lo único diferencial En este beat Es que en vez de ser Pum, pa, pum, pa Hace Pum, pa, pum Pa, pa, pa O sea Pero es el mismo ritmo O sea Puede ser un tempo De 80 bpm Es muy sencillo Es un 4x4 Y ya lo damos En 3, 2, 1 No puedes negar Que lo represento ¿Cómo va la puntuación En esta competición? Yo lo siento Que lo represento Creo que va a 0800 Don Roach Me piden que derroque Que lo baje al póker Pero rimo todo el tiempo Y meto topper Me preguntan ¿Por qué estabas En el camarino? Estaba construyendo Tordesinos Es mi destino ¿Por qué me comparas Ben con el puto De asesino? Si vos sos un ladri Yo de Mauricio Hernández Vos tan Mauricio Macri Y esta es una mili pili Que no pone fili Me lo como Como un faquini guiri Yo tu real speed Pero estaba Escuchando real speed Me preguntan Por el Cneo también No lo escuché En la FMS Pero si en el Jaguel Cuando organizaba El gordo Alan No cuando se cortaban Tantas putas entradas Y como se da la cara Enfrente de un pelado Venir a hablarme de entradas Yo lo que propongo Soy un hotel de lujo Entrada a Lobres Y pileta al fondo Tiempo Sin ser el minuto Más brillante de Papo Ni mucho menos Principalmente porque Creo que tiene la voz Bastante desgastada Y hace algo confuso Algo confusa La comprensión total De lo que está expresando Creo que aún así Es mejor que el de Zaina Y aprovecha bien Creo que responde A dos alusiones No se ceba tampoco Con la respuesta Porque responde a lo del Cneo Que es de rounds anteriores Etcétera Pero creo que aún así Le sale solvente Este minuto a Papo La de la cara De la entrada Es verdad que responde A más de dos Es verdad que responde A más de dos Es difícil mantener La energía acá arriba Quinto round Arrancamos Con la entrada A la capela Silencio por favor Silencio en la sala Para cada uno Y después seis sobre el link Para cada uno Cuatro por cuatro Silencio por favor Silencio Bueno 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 Papo Por favor Silencio Silencio Le contábamos al Saina Antes de esta hermosa pintura Cómo estaba el lienzo Sin montaña no hay ascenso Eh bueno Ah mirá como aplaude Ay nada Tardan viste Pienso muy rápido No pienso montaña Silencio La gente está investigando Ahí está Piensen Piensen Que después cae Cae Después cae No Aplaudieron Porque aplaudió el host Así que gordo No te pongas denso Cómo mierda Te da la cara Para hablarme de montaña Si él nunca hizo el ascenso ¿Vieron cómo En cara al jurado Cuando quiere tirar rimas Y rapear con el alma Igual no te va a ser problema Ellos están acostumbrados Que les des la espalda A ver A ver A ver A ver A ver pedazo de menso Silencio A ver pedazo de menso Si Papo no traía FMS Argentina ¿Dónde estaría el ascenso? Claro Es que Son más reales amigos Son reales Pendejo pelotudo Nosotros le pusimos empeño Mandamos todo al carajo Vos hoy tenés un trabajo Porque yo ayer tuve un sueño De... Se acabó amigo Zaina Eso es darle la vuelta a una tortilla Haciendo una voltereta para atrás Se acabó Silencio, silencio, silencio Ya está Es verdad Él es único Trajo FMS A esta nación Y de verdad amigo Posta Te lo agradezco un montón Pero Por culpa de él La liga se transformó Es el científico que hizo Frankenstein Destruyó su creación No, no soy el científico que hizo a Frankenstein Soy Papo Papo ¿Me entendés? No hagas comparaciones Que eso no es de Capo ¿Me entendés? Si hacemos comparaciones Capo Zaina rima con iPad Y Papo rima con Chapo ¡Po! ¡Qué mierda! ¿Qué mierda dice? Ok Soy Papo Me lo grita porque estoy orgulloso en esta zona Pero no dice Soy Alejandro Porque sabe en el fondo que es una mierda de persona ¡Oh! Personal Fars Silencio Silencio ¿Para mí? Silencio en la sala Silencio por favor Me pregunta ¿Para quién? Para ellos Para los raperos Para toda la gente que entiende Pero nos diste la espalda Ya lo dijo Juanes Todo vuelve ¡Juanes! ¡Manos arriba! ¡Juanes! ¡Manos arriba! ¡Lo dijo Juanes! ¡Juanes! ¡Lo dijo Juanes! ¡Dos, uno! ¡Lo dijo Juanes! Rime en todos los lugares Con dialectos esenciales Él tira rimas que dijo Juanes Y yo como Juan Dres intelecto con efectos especiales ¡Lo dijo Juanes! ¡Eso lo sabés! ¡Te hago correr! ¡Te genero Juanetes en los pies! ¡Lo dijo Juanes! ¡Hay escapatoria! ¡Lo dice Juana de Arco! ¡Te grita la victoria! ¡Me hace juanetes este Gil! Es tan chiquitito que no tiene juanetes Tiene juanzín ¡Qué gigante! ¡Un pato o dos pelo del jarrín de infantes! ¡No tengo juanetes! ¡Tengo juanzín! ¡Voy tan rápido que acá tengo Hot Wheels! ¡Soy chiquito y elegante! ¡En mi casa me conocen como el matagigante! ¿Se ha señalado el miembro y ha dicho Que va tan rápido que ahí tiene un Hot Wheels? ¿O se refiere a los pies? Porque si se ha señalado la merienda Y ha dicho que tiene un Hot Wheels ¡Hostias! Yo creo que los Hot Wheels eran así, ¿no? O sea, eran pequeñicos los Hot Wheels Un coche así muy rápido pero pequeñico Y en ese ámbito Pequeñico vale, pero rápido No mola Creo Que mandó María improvisando en un Corsa En un Corsa Es tarado Pero ahora tiene un Mercedes Es avaro Como en la cultura había empezado Pero en su vida siempre lo cambia por algo más caro La barra de Mercedes la verdad no se cosecha Pero de pronto yo puedo cortar la brecha No necesito un Mercedes, pero sospechan Si quiero prendo y apago una mecha No, es un Bobo Él no tiene un Mercedes La de las mechas se sabía solo No tiene un Mercedes Es el señor Ver Bobo ¿Lo entendés? Porque nos debés plata a todos ¿A quién te digo? ¿Qué contás esa cosa? Está mintiendo puto como siempre en tus prosas Habla de Mercedes, ven que rima tan rosa La gente lo goza como con Mercedes Sosa Ya la dijo el Sony Ya la sigo Sony esperando Pasa que como lo violó Lo sigue recordando La dijo Sony para la gente Pero ese es un trauma que le duran para siempre La dijo Sony algún día en un año en una tarima Pero son inigualables mis rimas Yo no voté por Cristina La gente que vota por vos Esa sí que es Cristina No Vos votaste por Cristina O por la mierda que ellos tiran Vos votaste por calidad de vida Y por una elección No arruinaste a la Argentina Hombre Yo la verdad es que he visto más sólido a Papo Sí que es verdad que a lo mejor esto puede ser llamativo Sé que he leído por redes y tal Que había alguna gente quejándose y demás Pero por discurso por trasfondo Creo que Papo gana bien esta batalla La verdad Creo que la gana bien O sea para mí no hay ningún debate Sí que es verdad que Zaina es más sólido a la hora de golpear O sea más continua a la hora de golpear Más regular en ese sentido Pero coño los pics de Papo La forma de construir el discurso Cómo le ha dado la vuelta a lo de los raperos Y todo el rollo Esas cosas tienen que tener mucho peso Lo tienen Lo tienen Yo quiero creer que lo tienen Vamos a ver la votación ¡Aplausos! 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 ¡Arriba! ¡Es arriba! ¿Por qué aplausos? ¡Ah qué nombre! Ah sí ¡FMS Argentina contando conmigo a la cuenta de 5 4 3 2 4 a 1 CNO da réplica Va los resultados 78.5 92.5 So bueno guacho Le dice ahora So bueno guacho 82-81 CNO 67-85 Contra Papo Dijo Teto Mira el Wolf ahí cagándose Cagándose en la hostia Porque le están pitando 67-85 Contra Papo Dijo Teto 82-87 Daro Papo Hermano Acá hay un jurado 90.5 101.5 Maxi Va para Papo también Se puso caliente al final Se puso caliente al final A ver chico Creo que si denuncias el comportamiento de alguien Porque está haciendo algo que no te cuadra Lo que no puedes hacer tampoco es decir que son todos unos topos que no entienden nada Vale o sea sobre criterios no hay nada escrito O sea hay que respetar también que haya gente que no encaje con tu opinión Pero que también lo manifieste de forma pues yo que sé comprensible Si quieren pitar pues oye es desagradable que piten es una mierda Si pero tampoco te puedes poner a insultar a todo el mundo Oye pues mira a lo mejor Papo es menos querido O han considerado en esa batalla que el resultado no es justo Pues ya está pues tampoco le den más trascendencia No creo que el día de mañana Papo vaya a llegar a otra ciudad le vayan a pitar Oye muchísimas gracias por ver este vídeo A los que lo veis desde la plataforma roja Y a los que estéis en directo por aquí conmigo Os camelo fuerte Nos vemos en el siguiente vídeo Deja un like, suscríbete y esas cosas que dicen los youtubers Te beso el rampete Por el afán de decir más No de que vengan y me vistan grandes firmas Valorar el arte no es el fuerte de esta quinta El que opina sobre el cuadro cobra más que el que lo pinta